Y Solina es una mujer oriunda del sur de Bolívar. Hace 11 años, grupos al margen de la ley llegaron hasta su vivienda y le arrebataron todo. Con tristeza, ella recordó los momentos más difíciles de su vida. Cuando oigo esos golpes en las puertas, en los lados, eso estaba cubierto, cubierto. Pero eso fue terrible, terrible. Abajo de un aguacero me sacaron con mi hijo menor al patio. El otro estaba trabajando acá, en Lebrija. Y tenían orden como de matarlo. Pero Solina no es la única que llegó a Bucaramanga en calidad de desplazamiento forzoso. Hamilton López tuvo que huir en el año 2012 del municipio de Lebrija, pues su esposa y su hija fueron amenazadas a muerte. Me fui obligado a venirme de ese pueblo por una persecución interna de ellos. Y pues ellos querían, como estaba en una finca con mi esposa y mi hija, entonces ellos querían que yo vinculara a ese grupo. Un adulto mayor también relató los momentos difíciles que afrontó durante siete meses de cautiverio. Alan Jara entendió las vivencias narradas, puesto que el 15 de julio cumplirá siete años de haber sido secuestrado por grupos irregulares en el municipio de Lejanías, Meta. Gracias.